¿Minoxidil puede aumentar o disminuir las erecciones? Hoy hablamos de un tema muy importante cuando nos referimos a los tratamientos para la alopecia. Estamos hablando de la influencia que pueden tener los medicamentos en la potencia sexual. Si llevas tratamiento con minoxidil o estás pensando en iniciarlo, este vídeo te puede resultar muy interesante porque vamos a ver si podría afectar a la potencia sexual tanto para bien como para mal. Hace unas semanas, Diego, un espectador del canal, nos hizo el siguiente comentario. Infórmenle a los que usan minoxidil de que te para la caída del pelo pero también te para el levantamiento del pene, o sea, impotencia sexual. Lo informo como peluquero. Es mejor el implante, ellos mismos te lo informan. Al actuar en los vasos sanguíneos te baja la tensión arterial que hace falta para la tensión arterial para la erección peneal, o sea, una bella cabellera pero impotente. Por otra parte, Felipe Avellus nos decía, pero minoxidil causa pérdida de libido e impotencia, ¿cierto? Por lo tanto, creemos que es muy interesante ver qué hay de verdad y qué hay de mito en todo este tema, así que vamos a ir analizándolo paso por paso. Como sabes, minoxidil es el único medicamento tópico aprobado actualmente por la FDA americana para el tratamiento de la alopecia androgenética. Existen muchos otros tratamientos tópicos para la alopecia androgenética, como finasteride o dutasteride en solución, pero, de momento, minoxidil es el único que cuenta con la aprobación expresa por la Agencia Americana del Medicamento. Minoxidil tiene diferentes mecanismos de acción, como son actuar como antiinflamatorio o activando la vía WIND-betacatenina. Aunque no se conocen todos los mecanismos implicados en la mejoría capilar, el mecanismo de actuación de minoxidil, del que la mayoría habrá oído hablar en alguna ocasión, es la vasodilatación que produce en las arterias. Es decir, lo que hace es dilatar las arterias y, de esta forma, hacer que llegue más sangre y más oxígeno al pelo, lo que favorecería su crecimiento. Para el tratamiento de la alopecia se ha usado clásicamente minoxidil tópico a concentraciones del 2 y del 5%. Y es verdad que minoxidil se utiliza cada vez más en forma de pastillas y, como contábamos ya en un vídeo previo, puede utilizarse incluso debajo de la lengua para aumentar todavía más el efecto. Así es. Sin embargo, de estas formas de administración, de la forma oral o de la forma sublingual, hablaremos un poquito más adelante. Ahora, vamos a centrarnos en la forma de administración tópica, es decir, puesta directamente en la zona a tratar al 2 o al 5% y contestaremos a la pregunta clave. ¿Minoxidil nos producirá impotencia? Como cualquier medicamento, minoxidil puede tener efectos secundarios. Entre las posibles complicaciones de minoxidil tópico podemos tener picor, irritación de piel, dermatitis de contacto, sequedad cutánea, enrojecimiento, eczema, alopecia, hipertricosis o acné. Además, podemos tener reacciones alérgicas y dolores de cabeza, alteraciones de la vista, irritación ocular, taquicardia, palpitaciones o hipotensión. Todos estos son los síntomas que vienen recogidos en la ficha técnica del medicamento, pero en ningún momento se habla de alteraciones de tipo sexual, ni de libido ni de disfunción eréctil. Entonces, ¿por qué creemos que puede estar produciéndose esta confusión o estas dudas que nos planteaban Diego y Felipe? ¿Por qué la gente cree que minoxidil produce impotencia? Pues probablemente exista una posible confusión entre los efectos secundarios de minoxidil con los efectos secundarios de finasteride o de dutasteride. Sabemos que, aunque es infrecuente, finasteride y dutasteride se han relacionado con diversos efectos secundarios. Y entre los efectos secundarios que más preocupan a los hombres se encuentran, por supuesto, la disfunción eréctil, la impotencia sexual, la reducción del volumen de semen o la disminución de la libido. Por cierto, y como paréntesis cultural, cuando hablamos del deseo sexual, la palabra libido es llana y se escribe con B alta, es decir, se pronuncia libido y no líbido. La pronunciación esdrújula como líbido es un error por influencia del adjetivo líbido, que significa amoratado o pálido y se escribe con V o B baja. Fin del paréntesis cultural. En cualquier caso, sabemos que finasteride o dutasteride pueden producir estos efectos, aunque sea en un mínimo porcentaje de pacientes. Por lo tanto, como finasteride, dutasteride y minoxidil se utilizan para tratar la alopecia androgenética, mucha gente puede llegar a confundirlos y, por supuesto, confundir también sus efectos secundarios. Sin embargo, los mecanismos de acción de finasteride y minoxidil no tienen nada que ver, funcionan por vías diferentes. Mientras dutasteride y finasteride actúan inhibiendo el efecto de los andrógenos, minoxidil actúa fundamentalmente por la vasodilatación y por otros mecanismos que hemos visto antes. Así, finasteride, dutasteride y minoxidil no comparten el mismo mecanismo de acción, por lo que tampoco tienen por qué compartir efectos secundarios. En resumidas cuentas, podemos concluir que minoxidil tópico no produce impotencia, pero surge enseguida la segunda pregunta. ¿Podría minoxidil aumentar la potencia sexual y aumentar las erecciones en lugar de disminuirlas? Pues aquí se produce una respuesta muy curiosa. Desde hace décadas, minoxidil se ha utilizado como un posible tratamiento de la disfunción eréctil. Según el mecanismo de acción de minoxidil que hemos dicho antes, al producirse una vasodilatación, llegaría más sangre al pene y a los cuerpos cavernosos y esto favorecería las erecciones. Y de hecho, en abril de 2023, se ha publicado un trabajo de revisión sobre la utilidad de minoxidil para la disfunción eréctil. En este trabajo, los autores toman diferentes estudios que han analizado esta cuestión y llegan a las siguientes conclusiones. La formulación más común utilizada en estos estudios fue una solución de minoxidil al 2%. El tratamiento tópico con minoxidil parece generar una respuesta eréctil leve. Sin embargo, este hallazgo es insuficiente para confirmar la efectividad de este tratamiento tópico. Y después añaden que, aunque la evidencia para confirmar las propiedades terapéuticas de minoxidil en la disfunción eréctil es limitada, la terapia combinada y el uso de formulaciones modernas de minoxidil son opciones prometedoras para el tratamiento de la disfunción eréctil en el futuro. Por lo tanto, como vemos, minoxidil tópico no solamente no produce impotencia sexual, sino que podría incluso ser beneficioso para conseguir mantener las erecciones. Entonces, quizá te estés preguntando, ¿Minoxidil sería una alternativa a la viagra y al cialis, estos fármacos que se utilizan para la disfunción eréctil y que mucha gente conoce? Pues veámoslo. La viagra es el nombre comercial de un medicamento llamado citrato de sildenafilo y, como hemos dicho, se utiliza principalmente para tratar la disfunción eréctil en los hombres. Y, por su parte, cialis es el nombre comercial de tadalafilo. Más o menos, su mecanismo de acción sería similar. La viagra pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 que actúan dilatando los vasos sanguíneos en el pene permitiendo así un mayor flujo sanguíneo y facilitando la erección. Por lo tanto, como minoxidil produce también dilatación de los vasos sanguíneos, podría mejorar también las erecciones. Es verdad que la forma de actuar de minoxidil no es la misma y que no es todo tan sencillo porque hay mecanismos moleculares más complejos pero todo parece tener cierta relación. Por lo tanto, y como hemos visto, minoxidil tópico al 2% aplicado directamente en el glande podría ser beneficioso para las erecciones. Pero, ¿qué pasa con minoxidil oral y sublingual? ¿También podría tener el mismo efecto, David? Pues vamos a verlo enseguida, pero antes de continuar queremos que veas con nosotros estos datos. Como ves, aunque somos más de 15.000 suscriptores, más del 90% de los espectadores del canal no están suscritos. Así que no hace falta que te digamos lo importante que es para nosotros que te suscribas si todavía no lo has hecho y que nos dejes tus mensajes de apoyo en los comentarios. Es la mejor forma de ayudarnos si quieres hacerlo. Y dicho esto, que tenemos que decirlo para que el canal siga creciendo y podamos seguir dándote toda la información capilar, veamos los posibles efectos de minoxidil oral sobre la actividad sexual tanto para bien como para mal. Primero, empecemos por los posibles efectos secundarios de minoxidil oral. Entre los efectos secundarios del minoxidil oral que vienen recogidos en ficha técnica del fármaco podríamos citar la hipertricosis, que es el aumento del pelo en partes no deseadas, cambios en la coloración del pelo, alteraciones hidroelectrolíticas y de retención de líquidos, taquicardias, pericarditis, taponamiento pericárdico, taponamiento cardíaco, anginas de pecho, derrame pleural y la hipotensión, es decir, la bajada de la tensión arterial. Evidentemente, todos son potenciales complicaciones que, por supuestísimo, son importantes, pero en ningún momento se comenta la disfunción eréctil. Entonces, David, ¿y la hipotensión? ¿No podría esto reducir la cantidad de sangre que llega al pene y entonces ocasionar la disfunción eréctil? Pues podría ser, así que vamos a verlo. La disfunción eréctil es un problema multifactorial, es decir, que muchas circunstancias pueden producir una reducción en la intensidad o en la duración de la erección. Hay problemas que podríamos decir que son psicológicos y otra serie de problemas que podríamos clasificar como físicos. Entre los problemas físicos, uno de los más estudiados es la hipertensión arterial, es decir, la tensión arterial más alta. Curiosamente, la disfunción eréctil no se relaciona con la hipotensión o tensión arterial baja, que es lo que puede producir minoxidil. Es verdad que hay algunos tratamientos para la hipertensión que sí se han relacionado con impotencia sexual, como pueden ser diuréticos, beta bloqueantes, antiadrenérgicos de acción central y vasodilatadores, pero no se ha demostrado que justamente minoxidil, que también es un vasodilatador, pueda llegar a causar este problema. Por lo tanto, según el conocimiento científico actual, no hay ninguna evidencia que permita afirmar que minoxidil oral causa disfunción eréctil. Y vamos de nuevo con la pregunta contraria. ¿Podría ser beneficioso minoxidil oral para mejorar las erecciones, igual que lo hace minoxidil tópico? Pues uno podría pensar que si minoxidil tópico puede mejorar las erecciones, si tomas minoxidil oral, al pasar el fármaco directamente al torrente circulatorio, debería tener más efectos sobre los vasos sanguíneos y podría ser más efectivo para la impotencia. Sin embargo, lamentablemente, esto no es así. Hasta la fecha, no tenemos estudios que hayan analizado el uso de minoxidil oral y su posible efecto beneficioso en la disfunción eréctil. Por lo tanto, con respecto a minoxidil oral, no podemos decir que sea beneficioso para la disfunción eréctil, ya que no se ha analizado. En resumen, minoxidil tópico sí que podría ayudar en la disfunción eréctil, aunque no está recogido en ficha técnica, mientras que no hay evidencia de este efecto en el minoxidil vía oral. Aunque el efecto de minoxidil no es tan potente como otros fármacos utilizados para la disfunción eréctil, se ha planteado como un tratamiento complementario en estos casos, pero que tendrá que evaluarse en el futuro. Si quieres ver un vídeo de cómo pasar de minoxidil tópico a minoxidil en pastillas, te recomendamos que veas este vídeo. No te olvides de dejarnos tu opinión sobre el vídeo y nos vemos en el próximo programa. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.